...polición policial en Madrid en un túnel y en dirección contraria. Dos hombres huyen en moto seguidos de cerca por la policía. La salida del subterráneo se empotran brutalmente contra un taxi. El motorista y su acompañante dan varias vueltas en el aire y caen al suelo. Aún así, ambos se levantan y tratan de escapar a la carrera. Las imágenes están grabadas por una cámara de control de túneles y no se sabe cómo han podido llegar a Internet. El Ayuntamiento de Madrid ha abierto una investigación interna para conocer de dónde ha salido la filtración. ¡Gracias!